hola hola espero que te encuentres súper súper bien tenemos nuevos ítems gratuitos y empezamos con esta capucha de perro lindo es una capucha muy cute que podremos encontrarla dentro de una experiencia el método de obtención es dentro de la misma yo sé que muchos de ustedes ya conocen estas experiencias saben cómo funcionan así que pues te voy a mostrar cuál es la experiencia que nos está regalando este asesino realmente yo no había jugado esta este juego pero es divertido que vamos a ingresar a la experiencia se llama free the circle game y literalmente es quedarse en afk aunque también hay unos códigos que puedes canjear por tiempo dentro de la misma que así que vamos a abrir la experiencia y vamos a ver de qué se trata ok y dice que para poderlo obtener necesitamos 125 mil puntos y 25 victorias realmente es demasiado tiempo el stock es de 1500 copias hasta el momento se han reclamado creo que sólo 10 así que tienes muchas muchas oportunidades de poder obtener este lindo sombrerito por otro lado tenemos esta mini falda gaming que es muy bonita es muy cute y muy kawaii la podemos conseguir de una manera muy sencilla solamente tenemos que tener un dispositivo no sé si también funciona del mismo modo en computadoras pero bueno dentro de nuestro dispositivo vamos a buscar esta aplicación ok vamos a instalarla la puedes instalar en tu tablet si juegas en tablet vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de roblox que vamos a autorizar algunos permisos vamos a darle clic en continuar el stock aún es grande así que puedes ir a obtener una copia de este accesorio realmente es muy muy fácil el método de obtención aquí tenemos que darle clic en siguiente y nos abre nuestro perfil tenemos que ver durante tres minutos vídeos de roblox si te salen imágenes los saltas ok y aquí te dicen los requisitos para poder ver obtener esta falda tenemos que seguir a este creador y ver tres minutos vídeos de roblox una vez completado esto vamos a darle clic en reclamar y nos dice que tenemos que verificar nuestra cuenta con un número de teléfono así que vamos a agregar un número de teléfono y vamos a esperar a que nos haga un código que tenemos que canjear dentro de esta experiencia ok una vez que ya tengamos nuestro código vamos a ingresar y vamos a buscar esta puertita que se llama bridge vamos a esperar a que nos teletransporte y vamos a caminar justo en el centro en donde dice recambio o canjeo de códigos vamos a escribir el código que te apareció estos códigos son personales solamente tienen un uso así que una vez que hayas completado el proceso de ver tres minutos vídeos de roblox recuerda que si te salen imágenes no cuentan así que las altas y no tampoco valen las repeticiones de vídeo ok entonces vamos a ver durante tres minutos vídeos de roblox esperamos verificamos y nos dará el código que podemos canjear en esta experiencia una vez que escribamos el código damos clic en reclamar y te aparece la opción de comprar la falda por cero ahora vamos a ver si ya está dentro de nuestro inventario es una falda muy bonita y si aquí la tenemos es muy muy sencillo así que apresúrate y ve a reclamar este lindo accesorio también tenemos este cabello verde desordenado dentro de la experiencia no le da esta experiencia nos tiene muchos muchos cabellitos así que vamos a ingresar son dos no tres cabellitos muy cute que podemos encontrar dentro de la misma la experiencia es algo divertida yo nunca la había jugado es este y tenemos que básicamente un estilo parkour en donde tenemos que buscar el resultado por ejemplo aquí tres más dos cinco y avanzar lo más que podamos aquí tenemos tres cabellitos uno en tono rosa otro en tono marrón el verde y el azul ok entonces ve a jugar es una experiencia divertida así que vale la pena por otro lado tenemos este martillo de amor rosa con negro esto me recuerda demasiado black pink no sé el tema de del icono y lo podemos encontrar dentro de la experiencia ya saben cómo funciona esto literal no moverse para poderlo obtener de hecho aquí todavía están vigentes algunos cabellitos que podemos obtener dentro de la misma y para poder obtener el martillo necesitamos dos millones de puntos para poderlo realmente es demasiado tiempo pero cuéntame aquí abajito que te parece el método de obtención también tenemos esta mochila de roca que vamos a encontrar dentro de la experiencia obi bot your bike es una experiencia que ya todos conocemos está divertida y para poderlo obtener necesitamos reunir pues el requisito fundamental para poderlo obtener así que vamos a ingresar a la experiencia vamos a darle clic aquí en la equis que aparece justo al principio y pues nada no nos interesa el pase de esta experiencia no vamos a gastar robots vamos a avanzar y aquí arribita nos aparece el emblema de free ujisi vamos a darle clic ahí y vamos a esperar a que se nos despliegue el la página principal vamos a teletransportarnos y para poderlo obtener necesitamos completar el papel piedra o tijera es igual un mini mapa que tenemos que completar para poder reclamar este lindo accesorio así que vamos a ver de qué trata acompáñame aquí arriba te aparece el progreso ok entonces pues nada te dejo esta experiencia aquí abajito en la descripción para que ingreses y obtengas esta linda mochila próximamente tendremos esta mochila que es un gatito muy cute también podremos conseguir estas jafas que son muy bonitas en tonos neón y también podremos conseguir una mochila en forma de waffle ok esto lo vamos a poder conseguir dentro de la experiencia fidelity que en este caso que es la de pancakes actualmente están estas orejas mullidas pero ya te mostraré el método de obtención en otros vídeos vale lo encontraremos dentro de esa experiencia así que muy atento también se han filtrado estos accesorios que estarían probablemente disponibles en la experiencia de harmony hills ya que ha terminado el evento ya podemos conseguir accesorios no yo te voy a estar avisando todo también tenemos estos zapatos de carrera que están disponibles dentro de la siguiente experiencia que tenemos que hacer para poderlos obtener fácil ingresar a la experiencia durante cinco días consecutivos esta experiencia yo no la había jugado pero es divertida muchos si ya conocemos esta experiencia se trata de básicamente recolectar moneditas vale y de hecho cuando ingresas a la experiencia te aparece el emblema de que tienes que ingresar cinco días seguidos para poderlo obtener ok también están disponibles otros zapatitos en tonos azules que son estos y para poderlos obtener necesitamos reunir estas tareas ok así que si quieres ingresar a la experiencia y jugar solamente le das aquí en single player y comienzas a correr reuniendo moneditas los saluditos del día de hoy son para abril victoria hernández princesa emma starlight y kitty no olvides dejarme tus comentarios sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba te invito a seguirme en mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo bye bye